Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La razón para estar acá es muy sencilla y se la voy a tratar de explicar, y es nosotros sabemos y entendemos que como seres humanos todos estamos en la misma condición. Entender eso se llama reconocer una palabra que no es muy utilizada, que se llama dignidad. Este encuentro es posible, gracias en primer lugar a quien ha decidido con todo el ímpetu, con todo el cariño y sobre todo con la pasión política que le conocemos, ha decidido ser un aliado estratégico de nuestro departamento. Muchas gracias doctor Sergio Fajardo, gobernador del departamento de Antioquia. No hay nunca un campeón decente si hace trampa para llegar a su título, así no lo descubramos. Ese peso le tendrá que quedar por toda la vida. Entonces esta delegación antioqueña es una delegación que viene con la alegría de nosotros, con el gusto de estar acá como les he dicho, a jugar limpio, a disfrutar lo que significa encontrarse en unos pueblos, porque después de todo somos iguales en Bolívar o en Antioquia, nosotros somos igualmente colombianos, con sueños, con necesidades y con gustos por la vida. Declaro oficialmente inaugurado el primer encuentro regional deportivo y cultural Bolívar-Antioquia y hago votos porque esta competencia aúna aún más nuestros municipios y la juventud de estos departamentos Bolívar y Antioquia. Muchas gracias. Usted como yo tenemos la camiseta puesta de nuestros respectivos departamentos. Ahora le entrego la del departamento de Bolívar, además con gol reincorporada. Bienvenido a nuestro departamento de Gobernador. Muchas gracias. Igualmente, Gobernador, en nombre de la delegación de Antioquia, le entrego nuestro uniforme de Antioquia a la más educada. Muchas gracias de nuevo por la hospitalidad. Y como señalaba el Gobernador Juan Carlos Gozaín, la capacidad de identificar temas comunes al lado y lado de la frontera que nos divide en términos políticos, pero saber que somos las mismas personas y que somos capaces de trabajar juntos. Y que cuando lo hacemos en el marco de la legalidad, de la decencia, el talento que hay de lado y lado es inmenso. Hoy estamos demostrando que con voluntad política, más que con enormes cuantías en recursos, tenemos la posibilidad de convertirnos en convocantes más que en convocados y traer bienestar, traer progreso, traer desarrollo, traer prosperidad para nuestras regiones. Este es el primer paso de muchas buenas acciones que debemos emprender juntos. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.